Tenemos dos opciones que la mayoría de nosotros utilizamos cuando tenemos dolor, pero cuándo usarla y cuáles son los peligros, eso es lo que vamos a ver. El acetaminofén tiende a ser el más seguro, se utiliza para la fiebre, para dolores musculares que sean leves y cuando uno tiene el flu, la gripe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis máxima? 4000 milígramos al día o 12 pastillas. Ahora, obviamente, yo les estoy diciendo la dosis máxima para que ustedes sepan cuál es, pero... Si no se puede pasar de eso, pero si tampoco necesita los 4000 milígramos al día, tampoco lo utilice, utilice lo que necesite. ¿Cuál es el cuidado que tiene que tener específicamente si empieza a pasarse de la dosis el hígado? Se han reportado muchísimas intoxicaciones con el acetaminofén en donde la persona llega a la sala de emergencia con fallo del hígado. Ay, Dios. O sea, te arregla una cosa y te descompone la otra. Bueno, ahora, si lo utilizan como deben ser, puede funcionar. Si lo utiliza en exceso, puede tener ese problema. Perfecto. Entonces, el ibuprofeno, que es básicamente un antiinflamatorio, se utiliza para dolores de cabeza, los dolores menstruales. Ojo, cuando una mujer va a tomar ibuprofeno para dolor menstrual, siempre lo digo, tiene que tomarlo, especialmente si usted es regular, un día antes de que le empiece el dolor. Ya cuando le empieza el dolor, se han liberado unas sustancias en su cuerpo que se llaman prostaglandinas, que eso es lo que le causa a usted el dolor. Pero si ya se liberaron, entonces ya le va a dar dolor. Mientras que si se toma el ibuprofeno un día antes, va a prevenir que se liberen tantas de esas sustancias y entonces el dolor puede ser menos. Se usa para dolores en los dientes, dolores en las articulaciones y dolores musculares ya cuando el dolor es bastante fuerte y en la espalda. Que mucha gente nos duele la espalda. Así es, dosis máxima, Carla, 3200 milígramos al día o 16 pastillas. Le voy a decir, le pongo esto porque esa es la dosis máxima recomendada por científicos y doctores. Eso es bastante, mi gente. 3200 milígramos al día es bastante. Yo usualmente le digo a mis pacientes si tienen dolor que tomen 600 milígramos tres veces al día, que fíjate que solo es 1800 milígramos. Así que tienen que tener cuidado con estos medicamentos. ¿Por qué? Cuidado con, puede aumentar el riesgo de infarto al corazón, puede afectar los riñones y puede causar problemas en el estómago, especialmente sangrado gastrointestinal. Ay, no, pues hay que estar muy atento con esas recomendaciones, doctor. Ahora, esas son las cosas que nos tomamos. Exacto. Pero hay cosas que nos untamos y nos vamos a ir para la alcoba. Johnny, le duele todo y se está untando de todo, ¿no? Le duele todo. A ver, doctor, platícanos de las fumaditas y cremas y todo esto. Es importante porque cuando usted o yo nos tomamos una pastilla, esa pastilla va a pasar por el hígado, donde se va a metabolizar, va a llegar a todo nuestro sistema. Ajá. Ahora, el beneficio de las cremas, que usted le puede decir a su médico, porque hay cremas recetadas, que le da una crema para el dolor, es que el efecto es simplemente local. No pasa por nuestro sistema y entonces tiene un efecto de aliviar el dolor, pero no con los efectos secundarios que habíamos hablado. ¿Es mejor entonces esto? No necesariamente es mejor, porque es que hay dolores que son tan fuertes que necesitamos la pastilla. ¿Cómo para qué sea? Pero, pero no está de más tratar con las cremas. Primero. Hay cremas recetadas, pero también hay cremas que se pueden conseguir sin receta, como el mentolato, el alcanfor. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué cosas tiene que, o sea, qué ingredientes necesita una crema para que realmente alivie, por ejemplo, el dolor de la espalda, los dolores musculares? El mentolato y el alcanfor son los dos que realmente más tú vas a ver en estas cremas, ¿no? Que se venden sin receta. Perfecto. Bueno, eso es en cuestión de cremas, pero también hay cositas que tenemos en nuestra casa naturales que nos pueden ayudar a eliminar el dolor, ¿verdad, doctor? Los santos remedios, ¿no? Esos que me gustan tanto. Los santos remedios. Entonces, mira, aquí hay varias cosas que ustedes pueden utilizar para el dolor que son naturales. Una de ellas es la curcumina. ¿Qué es esta raíz? Es como un quinquivre chiquito. Así digo yo. Que se conoce como turmeric, en inglés. Entonces, de hecho, cuando yo tuve el accidente de auto, carla, el año pasado, una de las cosas que estuve utilizando por meses fue el turmeric o la curcumina para el dolor de espalda. Se consigue ya en pastillas. Ah, en pastillas. Se consigue en pastillas. Pero hay personas que lo que quieren es como es algo tan inflamatorio, lo usan en polvo y lo pueden añadir a alimentos. ¿Un tecito, por ejemplo? Como parte de su dieta, sí. Ah, perfecto. Claro. Lo otro es esto que se conoce en inglés como devil's claw. Se lo pongo en inglés porque no lo van a conseguir en español acá en Estados Unidos. Así que tome nota. Se llama devil's, a ver, a ver, aquí, aquí, devil's claw. Ok. Y básicamente esto es un antiinflamatorio fuerte que funciona muy bien para la osteoartritis. Ese dolor que cuando ustedes se levantan en la mañana le duele, las articulaciones de las manos, algunas personas, los pies, las rodillas. Oye, ¿y qué es lo que tiene? ¿Cuál es eso? Es una planta. ¿En serio? Es una planta que contiene unas sustancias bien antiinflamatorias. Perfecto. Y finalmente, algo que yo sé que mucha gente utiliza que es el árnica. Los que somos padres tenemos que tener este producto en casa. ¿Verdad? Dígales por qué, mi doctor. Bueno, el árnica, lo que sucede es que es muy bueno para cuando uno se da un golpe. Por ejemplo, cuando tiene un hematoma que es el morado, el moretón, pues ayuda a que se cure con más prontitud. Y lo otro también, ¿sabes cuándo funciona? Después de cirugías. Para el hematoma y los dolores después de cirugía. ¿No ayuda? Para cicatrizar también ayuda. Mira. Ojo, no lo pueden consumir oralmente. Puede ser peligroso si lo consumen oralmente. Así es. Finalmente, algo tan fácil, Carla, el café. ¿El café? Muchas veces. ¿Tomadito? Tomadito cuando tienen dolor de cabeza. Porque muchos de los dolores de cabeza se deben a que los vasos sanguíneos se dilatan. Y el café lo que hace es que te los contrae. Oye, doctor, por eso hay gente que te dice, ay, en cuánto... O sea, hay gente que necesita tanto el café. Se lo toman y ya están bien. Pero eso es distinto. Ok. Es adicción. Eso es, exacto, ¿no? Es adicción. Realmente. Lo que sucede es que si ustedes están acostumbrados a tomar café por tanto tiempo, cuando no se lo toma, eso es un síndrome de retirada. Te da dolor de cabeza. Empiezas a ponerte de mal humor, empiezas a ponerte como nervioso y una tacita de café te lo resuelve. Pero eso es porque es el síndrome de retirada. Son las personas que ya necesitan el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!